No sé qué querés que te diga. Por lo menos decime lo que te pasa conmigo. Bueno, sí, algo me pasa. Sí, ya sé que algo te pasa. ¿Pero qué? ¿Y a vos qué te pasa? No me des vuelta la historia, te estaba preguntando yo. Sí, ya sé, pero ¿para qué viniste? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Vos me querés volver y os puedo para hablar? ¿O no quedamos en eso? Sí, pero algo estoy pensando. ¿Por qué tengo que contestar yo primero? Porque me viste a buscar, supongo. ¿No puedo venir a buscarte sin tener nada preparado? ¿Por qué tengo que explicárselo todo? No, todo no, pero aunque sea algo... Para, lo más normal es que una pareja se encuentre sin tener que pensar tanto, ¿no? Sí, pero ese no es nuestro acaso, Víctor. Porque lo que todavía no está claro es si somos una una pareja. ¿Todavía no te equivocaron lo que pasó? No, es claro que no. Primero me abuelo, después me echa. No, no te echa. Te pido que te fueras que no es lo mismo. Sí, pero no te digo por qué. No sé, por ahí... ¿Por ahí qué? Y bueno, vos fuiste a buscar la señalizada. ¿Y eso qué tiene? Y tiene. ¿Qué sé yo? Quizás ya había hecho otro plan donde aún no estabas incluido. ¿Qué? ¿Vos lo decís por Víctor? Y puede ser. Y bueno, sí, como puede ser, puede ser, sí. Pero igual lo que a mí no se entiende. ¿Qué cosa? Lo que pasa entre Pablo y Víctor. Bueno, mientras que ellos lo entiendan, todo bien. No, es que ese es el asunto. Creo que ni ellos se entienden cómo es la historia. Así que esa es la historia. Si somos solo una pareja. No, yo no dije eso. ¿Cómo que no? Hace una pareja me lo acabas de decir. No, no, lo pregunté. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque se supone que veníamos acá para definir un poco todo esto. ¿Y yo qué tengo que ver? Y bueno, vos sos parte. O yo te sentís afuera. No, nada que ver. Y bueno. Y bueno, ¿qué? Y vos sabrás. ¿Vos sabrás? ¿No qué sabés? O mejor dicho, ¿vos sabés lo que querés hacer? No, no sé. Y después me parece a mí que la tenga clara. Cuando vos ni siquiera sabés lo que querés. ¿Qué querés hacer? No sé. Estás con blanca. Es confusión. Tan confuso no es. Ah, no. Y no, porque si el cómplice no te cortó el rostro, por algo debe ser. ¿Te parece? Y sí, cuando la mujer no está bien con un tipo, enseguida lo echa. Ah, puede ser. Ex, ninguna amiga le va a volver a un tipo que no le importa. Ah, entonces tengo esperanzas todavía. Digo, en insistir en la historia con ella. ¿Y por qué te interesa tanto? ¿Qué cosa? Y que Paula se enganche con vos. Y qué sé yo, ¿por qué me cae bien? ¿Nada más que por eso? Sí. ¿Seguro que no hay nada más? Bueno, no, ¿por qué? Y no sé, porque tanto apuro para la Paula me suena a otra cosa. ¿Cómo que? Y los trevasos que todavía no pensaste. Puse ahí, nada más que el fértil, ¿verdad? No puedo ver el hielo. No. ¿Qué significa esto, Paula? ¿Qué significa esto, Paula? Yo no estoy enojada con vosotros. No, yo tampoco, pero me gusta este bolito. No, no es un peor. Las cosas son así. Así como. ¿Cómo son? No, no, no te entiendo. ¿Cómo se puede? Aceptar sin preguntar, pues. Aceptar sin entender nada. Aceptar sin tener más. Haga un cachito, Paula. Las cosas no son tan simples. O jugamos en serio o no jugamos a nada. La mitad no sirve. Bueno, si la sirve mejor. ¿Qué hacéis? Ya volvemos con mucho más montaña a usar. Lo que pasa es que no entiendo. Yo tampoco, por eso es mejor que... Paula, quédate. Te voy a dejar comer tranquila. En serio. Chinga. ¿Está bueno, no? Sí. ¿Qué pasa? ¿No querés más? Perdóname, pero no lo tengo. Está bien. En serio. No, no. Está todo bien. No es cierto. ¿Por qué? Porque vos no es que rompiste con canta, no lo apuró con Paula. No. Vamos, Darío. Bueno, no sé. Ah, bueno, ahí nos entendemos mejor. Sí, pero tampoco están así, ¿eh? Bueno, pero no hay. No hay, creo. Igual lo de Paula no es tan claro. De tu parte. De ella. Sí, creo que iba a llamarle, pero yo la verdad con mucha confianza no tengo. ¿Por qué no? No lo vimos con mesía. A mí me gustaría. Y bueno, entonces tenés paciencia. Paciencia. Sí, todas estas cosas son cuestión de tiempo. Qué sé yo, mucho más para hacer no hay. Sí, que hay más. Yo por lo menos tendría que saber qué hacer mientras tanto. Esperar. Ah, esperar a que me llame si va a hacer nada. No, esperar a que las cosas pasen. Si la historia con Paula se tiene que dar, se va a dar. Y si tiene que terminar, se termina. Es la fórmula la tuya, ¿eh? No, yo por lo menos tendría que saber qué hacer para que siga o termine. Ay, nada, ya te dije, esperar, nada más. Pará, Paula, ¿a dónde vas? Prefiero irme a mi casa. Pero, ¿no vas a hacer fiel a lo que me propusiste? ¿A qué? A que veamos el momento. Podemos intentarlo. Sí. Paula, es importante que estemos juntos. Después vemos. No podemos estar improvisando, Víctor. Pero si hace un momento me dijiste que viéramos las cosas como eran, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Es que no sé lo que quiero. ¿Cómo? Que no sé si quiero seguir con esto. No te ofendas. Necesito tiempo para saber lo que me está pasando, Víctor. ¿Y ahora me lo decís? Bueno, ahora me lo doy cuenta. Está bien, por lo hacer, Víctor. Víctor, entendeme. Hacé lo que quieras, Paula. No quiero que pienses que te he matado. Ándate. No te no. Ándate, Paula, hazme el favor. Ándate. Ándate, Paula. Ándate, Paula. Pero Facundo no está, chicos. Pero, ¿cómo que no está? No, no, de la escuela no vino para acá. Nos dejó plantados. ¿Y por qué nos hizo venir entonces? ¿Él nos invitó? Claro. Claro. Él nos dijo que la tarde nos esperaba para estudiar. Como se aburre solo. Y a ver qué hacemos. Aló. Espérame un momento. Nos vamos a Facundo a tener que hacerse responsable. De esto no puede ser. Hola, Claudia. ¿Está Facundo ahí? Sí, está acá jugando con Pedro. Bueno, este chico hace lo que se le antoja. Acá lo están esperando Guido y Jimena. Espera, y antes que te la agarres con él, la culpa la tengo yo. Comimos muy tarde en casa. No, no, ese no es el problema. El problema es que él, si invita gente, tiene que estar acá. Por favor, dame con él. ¿Facundo? Sí, mamá. ¿Qué pasa? Pasa que no quiero ser de recepcionista de tus invitados. Si invitas a los chicos, por favor, tenés que estar acá. No, no, Facundo. No me vengas con ningún cuento. Te quiero en diez minutos en casa. ¿Está claro? Bueno, empiecen a estudiar ustedes, ¿sí? ¿Aún tienes que ir? Así es. Y si tienen alguna queja, después se la dan a él. Cuando lo vean. ¿Alguien hace el olor? Ah, yo tengo la culpa. No, mamá, no te hagas drama. No, mamá, no te hagas drama. ¿Cómo no me hace drama? Yo soy responsable de que tu mamá te haya enojado. ¿Qué le haces por teléfono? Ah, no, hija. Vamos a hacer feo. Cuando se pone así, y si voy con él, ¡pam! Por ahí entre los dos no se escucha. La verdad es que es una buena idea, al favor. ¿Qué te parece? Bueno, está bien, pero métete. Si no, vamos a hacer a todos los asesinatos. ¿Qué haces, Ale? Entonces, no hay más. Entonces, es el día que tuve hoy en el tractor. ¿Pensabas dormir? Sí. A esta hora. Sí, estoy cansado, tengo sueño. Y yo tengo que trabajar. Igual, la burla. Ja, te gustaba, la voz siempre está lo mismo. No te importa nada. Víctor, ¿qué es tan nervioso, eh? No, deja. No me cobre, no me cobre. ¿Alguna historia densa? Bueno, dale, contá. No, no. Ah, contá, no soy tu amigo, dale. No, dormí tu siesta de pronto. ¿En serio no me querés contar ahora? En serio. Dormí, porque ahora no vas a entender más. Andá. ¿Qué pasa, Facu? ¿Era muy grande el proletivo que te agarró? Mejor suba a ver a Mariana. Según no te tomamos un problema. Bueno, no sé, primero no empieces. ¿Con quién sales? No sé, estoy muy convicto. No le dejo a manejar. Después no la apara a nadie. Yo sé lo que le pasa. ¿Cómo vas a saber si no te hablo? Ay, porque me doy cuenta. ¿De qué, nena? A ver. Entré y a Alejandro. ¡Cállate, querés! ¡Que volviste loca! ¿Es que eres tan lindo? Sí, pero él es el novio de mi hermano. Cada vez que él te abre la boca, haz un despelote. Yo no te la puedo creer. Pero es así. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No sé qué bien. Vos me estás diciendo que estabas confundida. Sí. Y que el culpable de tu confusión es Darío. No, no sé. No le puedo decir nada, Víctor. No pude hablarle. Cuando los vieras dos ahí me volví loca. Y a Darío, tampoco. Le pedí que se fuera. ¡No! Eso es muy fuerte. No te rías. ¿Y qué querés? ¿Vos te escuchás lo que estás diciendo? Es lo que siento. Y bueno, precisamente eso es lo que no puedo entender. Vos que siempre fuiste al frente, que eras la kamikaze del grupo, la que tenía todo tan claro. Ahora no. Y bueno, precisamente eso es lo que me descoloca. ¿Y por eso está reíso? No, 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 no. Disculpame, no me quise ir. Lo que pasa es que me extraña verte en esta situación. Sí, a mí también. Y no sé qué hacer. No sé cómo seguirla. Paula. ¿Vos estás segura de que te está pasando algo con Darío? Ey. Vos lo odiabas. No puedo entender que ahora te pase esto. Sí, yo también lo pensé. Y tenés razón. Pero algo me pasa. Porque cuando lo vi, ¿y si no una cosa? ¿Vos estás enamorada de Darío? No sé, Mariana. Hoy no sé nada. No para más, Celeste. ¿Qué es? ¿Me cortó el rostro? No, ni siquiera. Si me hubiese cortado el rostro, la entendería. ¿Pero vos dijiste que... Sí, que no entiendo nada. Que no sé cómo seguirla. ¿Qué es eso? Pero no matala con indiferencia. Shh. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Primero, primero flojo. Y después me dicen que hace loco y qué sé yo. Bueno, sí, sí, son todos. A mí igual, yo creo... Tiene dos que no sigan, ¿eh? Sí, de una señora son la primera. Cuando elabora sos un pesado, salga, ¿eh? ¿Qué? Y cuando no elabora sos un cortado. Bueno, yo entiendo. Cuando fui al colegio se puso muy loca. Pero ya te digo que fuera. Sí, sí. No, entonces estás pirada. Callada, no hay que más no callate. Si no lo despertás, te mato. No estoy igual para bancarme a loco mal a la otra. No se entiende, en serio. Primero te dicen que vayas, y cuando más te dicen que no sabes qué hacer. Cuando fui, estaba hablando con Garillo. ¿Cómo? Sí. ¿Qué pasa? ¿Que se quedan callados? No hablo. No, bueno, ¿qué tal ya? Tengo mucho paquete, pero todavía la seguimos. No, 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 paré dos minutos. No, mirá, lo tengo que ir. No, usted no me estará queriendo decir que... Yo no dije nada. Yo no voy. No, no, no puede ser, no puede ser. ¿Qué haces? Ya volvemos con mucho más montaña que se.